marzo de 2024 se vienen los eclipses los primeros del año en este 2024 del que hemos venido hablando mucho desde el 2020 cuál es tu mirada no sólo como astrólogo en este gran combo en el que te venís convirtiendo qué es lo que vas percibiendo el próximo eclipse se dan aries el más fuerte se da el día 8 de abril y vamos a parafrasear algo de los malos que es el gran reset o sea realmente este reinicio zodiacal en el signo de aries que es el primero es un auténtico reinicio porque es el primer eclipse que se da en aries con toda la energía nueva de plutón acuario saturno en pistis que van a continuar durante unos años y realmente las coordenadas son muy novedosas ya venimos hablando de mucho tiempo que cambian mucho las el terreno de juego las reglas de juego están cambiando que todo es mucho más colectivo en el sentido de que todo lo que hace cualquiera de nosotros tiene un efecto en cadena demoledor sobre todos los demás y aquí la importancia del individuo que se individualiza sobre el colectivo ahora vamos a ver cómo se vuelve a reforzar otra vez esa singularidad en el momento diario o sea que cada cosa que haga cada individuo puede arrastrar a muchísimos más y como plutón en acuario saturno en pides actúan como amplificadores colectivos o sea que estamos ante una era bastante impredecible respecto a lo que va a pasar este inicio de este abril es el momento clímax del año el momento a partir del cual van a empezar a empezar a pasar cosas a surgir nuevas coordenadas y de ahí vamos a poder deducir el resto pero ahora mismo es una incógnita sólo vamos a ver cuáles son los actores dentro de este juego en el que estamos que van a tomar partido que van a empezar a arrastrar y que van a empezar a mover más o sea que se intuye movimientos políticos movimientos tecnológicos muy fuertes y grandes novedades especialmente alrededor del eclipse y también teniendo como otra de las fechas claves el 20 de abril donde hay una conjunción júpiter-urano muy fuerte que también puede ser el germen de movimientos revolucionarios en todas las áreas de vida Robert hablando de las computadoras cuánticas de la inteligencia artificial donde la humanidad ha depositado todos los conocimientos científicos y esta inteligencia artificial nos responde con algoritmos con geometría escuché por ahí que se empieza a aparecer es como es como tener a metatrón aquí instalado qué hacemos con eso qué hacemos con toda esa información viene a ser un dios metido acá utilizarlo a nuestro favor esto es un poco como hace muchos muchos años cuando empezaron a salir los mismos softwares para calcular cartas natales en la astrología a una persona decían ostras no es mejor calcularlos a mano porque mientras lo calculas a mano estas ocho horas calculando a mano pues ya te va entrando la intuición y bueno pues mejor calcularlo directamente rápidamente y entrar rápidamente por faena para mí es exactamente lo mismo lo mismo que fue internet lo mismo que ha sido cualquier tecnología y nos obliga a dar un salto de calidad en el momento en el que hemos tenido por ejemplo un mayor acceso a la información eso nos ha obligado a seleccionar mucho mejor la información porque tienes más de la que puedes abarcar más información de calidad de la que puedes llegar a absorber y asimilar lo cual te obliga a ser muchísimo más selectivo la inteligencia artificial te tiene que ayudar a rentabilizar y optimizar procesos que se pueden hacer de manera mecánicos si yo tengo una base mecánica entonces puedo ser creativo a partir de lo que la inteligencia artificial me da utilizo esa base como sustento a partir del cual empiezo a construir algo más no sirve simplemente para reemplazar procesos creativos sino para agilizar algunos procesos mecánicos y entonces plasmar toda nuestra creatividad inteligencia a partir de ella entonces el que no lo utilice a su favor peor para él porque realmente es una herramienta técnica que te limpia o te ahorra tiempo en tareas mecánicas entonces vamos a utilizarla y si es una especie de metatron porque te permite sintetizar muchísima información en muy poco tiempo y si eres inteligente la utilizarás a tu favor robert el otro día estoy hablando con mil y ley y me dice le digo qué pregunta le harías a robert entonces me dice cuál es la herramienta que él considera apropiada en estos tiempos que corren sobre todo viendo que se vienen estos eclipses y esto relacional que se ve afectado qué herramienta desde dónde hacer esa base sólida con este año que está arrancando no desde lo astrológico para mí la herramienta base es la astrología pero para el que no entienda la astrología no la domina y además yo diría como como enfoque más que herramienta como disciplina la inteligencia emocional que es quizá la asignatura más pendiente en general y que mejor se complementa con todo camino espiritual desde mi punto de vista la mayoría de los caminos espirituales excluyen bastante de la ecuación todo lo que es el desarrollo psicológico y especialmente la gestión de las emociones en particular las emociones llamadas negativas aquellas que generan malestar las que son desagradables parece que tienen que ser extirpadas que tienen que ser reprimidas o que siempre tienen que ser vomitadas sin procesar mientras que lo interesante lo inteligente desde el punto de vista es canalizarlas y utilizarlas a nuestro favor el entendimiento de las emociones el la dignificación de estas el colocarlas en su lugar para mí es básico para poder seguir avanzando en discernimiento respecto a todo lo que sucede a nivel geopolítico respecto a todo lo que sucede a nivel astrológico respecto a todas las tensiones que inevitablemente van a surgir con otros todo eso va a ocurrir ocurrirá de una manera o de otra y vamos a tener que hacer una gestión interna lo mejor posible si en lugar de reprimir las emociones de violentarlas o de simplemente estigmatizarlas las utilizamos a nuestro favor va a ser mucho más fácil empezar a crecer espiritualmente porque si no uno se agota o se desconecta o estoy cansado o estoy decepcionado con el mundo espiritual porque no sé quién que consideraba que era un referente ya no lo es porque un día dijo no sé qué que me ha molestado entonces eso denota inmadurez emocional e incapacidad para poder sostener emociones que son molestas que son incómodas pero que tienen un sentido dentro de tu trauma personal entonces para mí sería la disciplina más importante y en la que más enfatizaría de hecho estoy enfatizando más en este 2024 robert se habla se viene hablando del 2026 como un momento de elevación de frecuencia vibracional con un como un momento de luz estamos en tránsito cómo vamos vamos de acuerdo al plan hay que apurarse un poquito vamos demorados estamos con ventaja cómo vamos de acá a eso que estamos creando en un punto uno de los puntos principales para saber cómo vamos va a ser este mes de mayo entre la transición entre mayo y junio o sea ese internet más o menos últimas semanas de mayo y primeras de junio ese mes más o menos entre el 15 y el 15 ese es el momento mejor para calibrar cómo vamos porque es uno de los instantes de fractalidad más parecido a lo que va a ser la gran configuración de 2026 o sea que ahí ya las semillas que plantemos van a darnos una idea de cómo vamos ahora es difícil valorar yo diría que vamos razonablemente bien por lo menos en lo que concierne al crecimiento espiritual promedio no tanto cuando uno empieza a mirar indicadores macroeconómicos y la inflación y demás y a ver es que eso no son indicadores válidos para medir la prosperidad y el crecimiento espiritual de la sociedad o simplemente vas a buscar los individuos más anodinos y desconectados los que están más enchufados a la matex tampoco te sirven para hacer un calibraje de cómo está aquí sobre todo hay que escoger y mirar a el grueso el 10 15 por ciento de la población que ya está claramente comprometida con su camino y ver cuáles son los pasos y escalones que están dando cada uno de ellos es ahí donde se puede medir el progreso el otro 80 85 por ciento de la población no sirve para medirlo e incluso en ese si acaso habría que mirar a los que están un poquito más abiertos los que están un poquito más despiertos para empezar a medir claro si uno mira el grueso de la población es que dice esto estamos peor que nunca bueno porque hay muchos que realmente están más dormidos que nunca por razones que ni siquiera podemos llegar a mencionar pero que son fisiológicas y de ahí que entendamos que tenemos que aprender a escoger los buenos indicadores de medición para poder hacer un calibraje y es muy fácil que nos fijemos sólo en la anécdota personal que hoy fui al banco y la gente estaba muy tonta de eso no te sirve para medir nada haz un calibraje energético y también fíjate en los divulgadores en la gente que esté en los grupos a ver si van poco a poco asentando conceptos que tenían muy difusos en 2020 y ahora pues poco a poco ves que sí que eso ya está más que asentado y las preguntas filosóficas y los planteamientos son mucho más avanzados pues para mí eso es donde podemos realmente medir y yo creo que vamos bastante bastante bien